Muy linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día en que tú naciste nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los grises flores. Ya viene amaneciendo y a la luz del tierno Dios, levanta de la mañana, mira que ya amaneció. Lularon cuatro baromas, horroritas las ciudades, y hoy por ser día de mi sangre, me deseamos felicidades. Nunca vine sin flores, este día voy a adornar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Gracias. Gracias.